hola amigos que tal bienvenidos a un capítulo más de la maqueta que estoy yo como siempre liado trancamán tirando una vuelta hacia aquí voy a montar el tercer el tercer área está donde voy a meter aquí animales y ya pondré aquí unos cuantos animales ya empezaré a llenar esto vamos a ver por aquí vamos a marcar el recinto este de aquí venga el habitáculo a ver esto por aquí a partir de aquí y vamos a echarle para atrás a ver a ver bueno esto de grande va a ser lo que ocupa esta parte de aquí y como digo una vez que ponga esta parte este habitáculo aquí voy a llenar los tostos animales estos tres aquí voy a poner aquí animales salvajes peligrosos voy a poner aquí osos leones bueno ahora veréis a ver a la caña cuidado muy bien me muevo más que la compresa una coja me cago en la leche a ver pero ahora como me paso no va bien por aquí ahora vamos por esta parte de aquí estaba torcer para este lado a ver vamos a poner para acá vamos a hacer por este lado ahí me pasa un poquito lo cortaré a la patras a la patras a la patras venga me sobran estos cuatro fuera andando así va a ser bastante vamos a cerrarlo y le ponemos aquí una valla y andando a ver aquí lo que voy a meter van a ser leones leones leopardos o no sé lo que meto aquí ahora lo veremos a ver no deje termine esto venga vamos 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 aquí cerrando pas y vamos a poner aquí en esta ocasión la valla azul que tengo aquí vamos a ver la verde vamos a poner la verde aquí que queda también chula bonita a la patras tuki tuki aquí hasta aquí venga para arriba y a la patras otra vez esto como pasa con las otras dependiendo a ver los animales que ponga porque algunos que saltan se ponen a saltar y se que de buena tinta que salta en la valla algunos ya veremos a ver sobre todo las cabras bueno hay algunas por ahí que no veas tú a ver estruces por ahí que que pegan los saltos que no veas y si hace falta por lo que meta depende lo que meta y tendré que poner la valla un poquito más alta porque si no se me escapa se me van se me sueltan ala andando al recinto huli voy a poner la parte de dentro el momento vamos a poner la puerta primero vamos a poner la parte interior el suelo el suelo el suelo el suelo el suelo a suelo a ver que se lo pongo de aquí la arena de almas vamos a poner aquí la arena de almas a ver qué tal no sé yo queda chulo lo que pasa que esto este bloque lo que pasa que me parece que ralentiza el suelo cuando andas por encima bueno vamos a ponerlo a ver qué tal si no pues lo cambio en contra el pez un hachazo lo cambio echando leches vamos a poner aquí el mogollón mogollón de bloques aquí a punta bala de un hachazo que haría yo sin mí sin mi hacha mágica de la suerte a ver vamos a coplar aquí ya está no está ahora no es un duro eres tú no 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 es tú a ver la arena de almas cuál era el verdad te veas tú y ahí está ahí está no queda mal queda marrón lo único que tiene es eso que cuando vas andando por aquí dentro de los animales esto es un poco raro la arena de almas está pero bueno vamos a dejar aquí lo que vamos a comprar va a ser como he hecho con las otras dos voy a poner aquí la calabaza iluminada para que me ilumine un poquito la parte interior de los animales y no por la noche no voy a ver nada de nada vamos a coplar a ver un plis un plis donde está la calabaza ya no me acuerdo cuál es la calabaza de tantas donde estás que no te meto hasta quiero buscar una cosa con tantas veces que las cogió pero fue parte que tengo aquí ya esto repleto donde leches estás tengo aquí macho el antra de narices un lobo me come no muerde el culo aquí es igual no 91 si esto va a ir a avance de hachazos a ver dame la hacha la veis voy andando y esto esto me ralentiza pero bueno de momento vamos a dejar así si no pues ahora le cambio me convence mucho pero bueno vamos a poner la luz veis voy andando y me para me para me para me para deja clavado aquí como si fuera una especie de arena movidiza no es movidiza es de almas pues vaya de almas esto mal a ver vamos a poner aquí calabaza para que se vea aquí algo por la noche si no vamos listos a ver el pelleche estoy poniendo aquí yo si no 91 leches a ver aquí he puesto aquí no he puesto a ver aquí coño leches vamos a 0 1 pues si venga aquí acopla y de aquí hasta aquí como digo lo mismo que las otras voy a hacer aquí los bordes y la parte del centro voy a hacer otro cuadrito y ya que no se va a ser bastante para que se vea bien la parte de dentro ole 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 venga como voy a frenar esto esto me tiene aquí un poquito parece a mí no sé por qué me da a mí que voy a tardar más poco en cambiar y quitar la arena del más está bueno vamos a poner el centro y eso sí ahora ahora veo a ver ahora veo a ver también puede ser que depende de la misma que ponga aquí me se me tranquilice me vaya despacito que no se me ponga loco vamos a contar aquí 7 a hacer un cuadro en el centro también a ver cuidado que no veo 2 3 4 5 6 hasta aquí y aquí me voy a poner para abajo porque tengo la parte de abajo aparte de la arena tengo hueco dame hueco y agua bueno a ver y voy a subir la calabaza como no compres pero de abajo flotar no flota la calabaza hay que tener algo debajo si no a ella misma o a cualquier otro bloque a ver 2 3 4 5 6 7 hasta aquí venga aquí vamos a hacer lo mismo y ahora me pongo a poner ya o le meto incluso la chaza a ver a ver pues voy a tener que poner un montón de calabaza por debajo 4 5 6 y 7 hasta aquí andando y el esquinazo este pues eso más de lo mismo 1 2 3 4 5 6 7 muy bien bueno vamos a rellenar todo esto lo voy a pegar yo creo que el hachazo bueno aquí ya te digo ya te digo caray go por aquí de aquí a aquí de aquí a aquí raca boom y más por aquí venga placa 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 tuki tuki ahí está vamos a poner aquí animales ya ya estos tres recintos los voy a llenar de animales ole que bonito joder mira que queda chulo eh queda chulo bonito 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 que bonito vaya tela bueno vamos a ver si ponemos aquí unos animales de esta forma es que se la arena de almas esa no no me convence mucho estoy estoy que lo voy a cambiar ya te digo voy a poner aquí champiñones tierro de champiñón tierro de champiñones sabe cuál es el 9915 vale esto pone champiñón voy a cambiar así porque no me convence cuando vas aquí andando no sé que los bichos que ponga aquí se me pongan maluchos bueno voy a poner esta parte de aquí y ahora remarco otra vez la parte del centro que es un pispás y ya está y andando y nos ponemos a poner animales venga a ver eso es el 9915 dicho raka pum ole me ha cambiado la cosa es más bajado y todo para abajo ahí se queda así más chulo así paso del arena de almas que no no me convence nada na 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 a ver vamos a poner la parte del centro otra vez 2 3 4 5 6 y 7 cuidado 7 y vernao a ver aquí lo mismo esto es un pispás vamos a ver que animales pongo aquí yo creo primero voy a poner aquí osos 7 por aquí voy a poner osos elefantes voy a poner animales salvajes aquí los primeros a la entrada a ver de todo pero bueno habrá que empezar con algo no osos elefantes y leopardos o leones o ya verá que lo pongo por aquí venga los tengo por aquí ahora lo vais a ver esto por aquí venga esto lo rellenamos vamos a pegar aquí también hachazo aquí aquí a ver tenía por aquí yo el 91 andando de aquí a aquí y lo dejo todo terminado ya de momento tengo 3 habitáculos 3 recintos ya verás tú lo que se va a llevar aquí hay algunos animales que hacen meten una bronca hacen unos ruidos más raros vale andando ahora sí que ahora sí que sí ahora sí que sí a ver aquí el este a ver un momento please un momento please esto tengo que estirarlo voy a estirarlo aquí lo voy a arreglar esto ya aquí tengo que cortar un trozo y esto lo voy a meter para aquel lado y allí tuerzo por la derecha para las próximas que hagan aquí hacia la derecha voy a poner un trocito este y como digo voy a poner animales ya mismo venga para acá para acá fuera fuera ya está puesto da mi hueco da mi hueco da mi hueco esto por aquí esto por aquí bueno se lo quita tampoco tenía que quitarlo pero bueno ahora lo ponemos y ya está andando y esto vamos a taparlo pero vamos a poner aquí a ver un moment un moment un moment a ver vamos a tapar esto sí chapuzas las justas esto por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí aquí no ha pasado nada no ha pasado nada a ver vamos a pegar aquí vamos a abrir huecos este trocito no mal aquí lo voy a poner este trocito de recta hasta aquí a ver en un momento me ha quitado el zopas ya hasta aquí no hasta aquí por aquí bueno aquí tengo toda la lava bueno lo que me faltaba si no tengo la parte de abajo toda hueca 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 dame hueco 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 vamos a poner esto de aquí ya coral da mi coral ala para atrás venga ahora me dejo hueco también por ahí por lo que me faltaba raca ra ra y ra venga lo dejo por aquí y ahora luego ya lo estiraré vamos a poner aquí unos cuantos animales vamos a poner aquí el bordecito este para rematarlo y ya lo dejo ponío super ponío vamos hueco hueco bueno pues sí lo llevo clarete lo llevo clarete 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 venga también lo voy a pegar el hechazo pero bueno hago la tontería raca por aquí dejamos hasta aquí puesto en condiciones aquí lo mismo venga a romper a romper a romper a romper raca 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 menudo pedazo de zoo que voy a hacer aquí mamma mia mamma mia miedo me da la cantidad de animales que tengo esto por aquí voy a hacer también un más adelante luego un recinto que tengo pensado para meter insectos tendría que estar la parte cerrada lógicamente para que no se me escapen se me vean volando todos voy a meter ahí cucarachas mariposas bueno de todo hay un montón de cosas venga esto lo voy a dejar aquí lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser rellenar esto vamos a rellenarlo de animalitos que tengo por aquí unos cuantos está quedando esto súper chulo como mola a ver que vas terminando esto y se va viendo como va quedando mola 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 aquí el zoo bueno vamos a poner aquí unos animalitos tengo aquí elegido voy a poner aquí elefantes aquí en el medio aquí voy a poner osos y aquí lo que voy a poner van a ser leopardos en esa parte de ahí para empezar luego me queda toda esta parte de aquí aquí yo lo estiraré y pondremos más animales a ver vamos a meternos por aquí por la puertecita y vamos a meter aquí vamos a meter aquí unos osos a ver fuera vamos a hacer la puerta no se vaya a ser que se me escapen a ver si esto va a tanta altura bueno va a tanta altura como se van a escapar aquí mejor lo ves bueno los tengo por aquí a ver donde tengo yo los osos lo tenía por aquí a ver donde estás que no te vedo mira aquí lo tenemos vale pues vamos a ponerlo aquí vamos a poner osernos a ver que sale aquí hay grandes pequeños hay también polares me parece me parece osos pandas también espero que se lleven bien entre todos vaya bronca luego les echaré de comer también en este momento se van a quedar así también tendré que ponerle un poquito de adorno aquí unas piedras o algo pero bueno eso poco a poco a ver hay un montón ya ¿no? este hola oso buco vaya banda tú también ahí mira otro oso panda vamos a poner un oso panda aquí a ver esto sí no este qué bonito yo quiero un oso de estos de peluche está la madre aquí defendiéndole mira este qué chulo que es este negrito qué bonito ay qué chulo a ver vaya bronca que están metiendo ¿no? este de pie aquí macho uy baja baja mira cómo se pone de pie a mí me pone de abajo uy va me monto encima vamos a salir por aquí no voy a salir que se me escape tira para allá picho cuidado que se escapan huli a ver cómo se ha puesto ¿qué es como yo? de Usendos lo mismo me quedo corto vamos a meter unos cuantos más ok venga raka mira incluso panda enano mira aquí entre los dos vaya bronca que mete a la peña ¿no? ala Usendos vamos a ir a ver vamos a meter aquí en esta banda de aquí en esta parte en aquella allí voy a meter leopardos y luego en el centro aquí voy a meter elefantes a ver vamos para adentro aquí bupi 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 abrimos portón cerramos por si acaso no me se escapen que no me se escapen a ver no tengo yo por aquí el leopardo el bica este es a ver leones y leopardos mira uy pi mira mira que bonito está bueno aquí unos cuantos leones aquí mira 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 este leopardo digo yo leones leones luego pongo leopardos por ahí en otro sitio que tengo donde también son tigres o leopardos bueno aquí vamos a poner esto leones mira los leoncitos pequeñitos mira el machote a ver que ojos tiene que ojos más bonitos tienen ¿no? macho sí me dice que sí que guay ¿no? leonas más leonas a ver los leones ya salen por aquí la que se va a liar aquí va a ser chica y más estos pequeños crecen mira otro machote mira estos dos luego también mezclaré más adelante algunos animales por ahí como se llevan como se matan unos a otros de momento los voy a dejar así separado para que es un zoo tampoco iba a ser esto una matanza ahora me tengo otro por aquí joder me estoy liando aquí a ver otro por aquí venga al tanto a ver vamos a salir rápido que se me escapan por aquí no creo que salten mira 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 luego se ha hecho de comer machotes mira madre mía la que he liado aquí en un pispas bueno ahí tenemos aquí leones tenemos aquí osos esto es trigo no se pelean vale se llevan bien todos los osos da igual que sean pandas que sean lo que sea chicos no se zampan uno a otro macho se pelean y malo 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 bueno vamos a meternos aquí y vamos a poner aquí unos elefantes aquí cerramos esto a ver no tengo yo los elefantes no recuerdo mal tengo un montón de cosas escorpiones no tengo que poner recintos aquí para meter animalitos a ver donde le eches estas está por aquí el elefante mira un dragón de cómodo mira el elefante ah vale ok vamos a poner aquí unos cuantos elefantes ¿no? para adelante mira uuuu el elefantito bien bonito uuuu miran trompazos aquí unos cuantos aquí viendo mira que trompa tiene este que te pasa mira cojitos uy si parece que está llorando muelan solejitas hay unos colmillacos que tiene macho vamos a poner los cuantos aquí tampoco voy a meter muchos de estos porque todos son los cochos uy mira aquí una parte de dentro uy vamos a ver las entrañas a ver quietos no te muevas vamos a ver las tripas a este buah este que está aquí parado vamos a meterlo por el culo cuidao me voy como adentro mira que se ha dado la vuelta se ha dado cuenta mira 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 vale aquí te pongo otro y aquí pongo otro a ver como tenemos aquí esto no voy a hacer que tampoco voy a quiero pasar como digo está bien bueno vamos a meter aquí dos o tres más venga tú por aquí un chiquitito un chiquitito aquí a ver si y este venga ya ya no pongo más que si no veo aquí ni caben uuuh que pasada que pasada como mola eh bueno tenemos aquí unos cuantos animales esto lleno de leones carnívoros como molan elefantes como digo ya más adelante los mezclaré por ahí a ver que se peleen pero de momento claro no 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 a ver los osos está oliendo el culo aquí mira que bonito el panda mira que bonito que es hola bondurri que me dices que me dices me quiero hablar me quiero hablar diálogo diálogo hola empujón si que está sentado todo el día sentado aquí o que vale bueno esto se lleva bien vosotros no coméis nada vosotros vivís de del aire mira este el pardo el oso pardo bueno mira hola 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 que me conocen amiguetes ya venga luego os echo de comer agua aquí aquí tenemos aquí un montón de elefantes como digo y leones bueno aquí ya podremos los trenes para circular de momento con esto vamos muy bien vamos a seguir por aquí vamos a poner más recintos y vamos a poner más animales y también decoraré todo esto como digo un poquito le echaré algo ahí de comer y y algunas piedras o algo para que se suban porque aquí fíjate están todos lisos pero bueno de momento así no no van nada mal a tope bienvenidos ay va cuidado que me doy bienvenidos al zoo 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 al zoo